pero con el gran amor de tu vida hilo pero como ni modo como ni modo esto es conveniencia como dijiste vos a quien considere que te vas a llegar a ganar esos 75 dólares así que entre el amor y la conveniencia y lo que queda por ahí porque no queda de otra a quien elegís a de verdad tiene razón si agarramos a chele si te quedas con el chele hija mirala es que se vino un gran elefantón pero ahí va ella pierde los bueno a quien se le borró la sonrisa así que él el destino está en tus manos catering mira angie mirala mirala pedirle compasión ay dios dios ahi tiene razón porque en la siguiente ronda cogen los hombres cierto puede ser que no me ponga en la hotel y eche en la santa ajá no como falta que los hombres elijan elijo chan 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 esto está apretadísimo está socado ¡ahhhhh! ¡ahhh! ¡ahhh! ¡ahhhh! ¡ahhh! Por lo tanto, se arma la última pareja, y es Julio y Daniel. Pregúntele ahora si me eligen a mí. Vaya. Ustedes dos, si no están contentos con la pareja que les tocó, rebúsquense para pasar a la otra ronda. Róbenme. Escúchame. Porque en la otra ronda tienes la posibilidad de que un hombre te robe. Por ejemplo, el Chele. El Chele, si pasa a la otra ronda, el Chele te puede robar. Ahora si quieres y lo mire, ahora si quieres. Es algo imposible como que esta bicha pase. Había algo peor que, había algo peor que Hilo todavía. Y a otro que le borró la sonrisa porque no está tan contento, el Chele no te ha reclamado. Yo lo que le digo es que conmigo no hay seguridad que pase. Y a la segunda dice, el Chele está feliz. El Chele es más feliz. Ahora, vamos a rifar los ritmos. Porque, después que rifemos los ritmos... Gracias, gracias que me liberaste de aquel mejor Juan, mire. ¿De quién, de la Yeni? Buena. Vaya, después que rifemos los ritmos, vamos a hacer una pequeña pausa para el almuerzo por el cumpleaños de tía Lidia y patrocinado por quien, Kevin. Después de la rifa de los ritmos, vamos a hacer un almuerzo por el cumpleaños de la tía Lidia, patrocinada por quien. Por Juan Calderón. Por Juan Calderón. Amigo tuyo. Ok, amigo del kilo. 150, juega, o sea que va a ser un banquetazo de gallina de salva. Vaya. Entonces, quiero ver, aquí dice, primera ronda de género. Vaya, ahora vamos a rifar las parejas. Aquí hay, Norma, aquí hay 12 papeles. Dos géneros repetidos cada uno. Pachío. Ok. La cosa está así. En este papel, en este vaso, perdón, hay 12 papelitos. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien. En este vaso hay 12 papelitos que tienen un ritmo diferente. Bueno, no diferente porque en realidad el ritmo se repite dos veces. O sea, son seis ritmos que van en la primera ronda. ¿Qué quiere decir? Que si ella saca merengue y ellos sacan merengue, ellos dos van a competir versus. Si ella saca bachata y por aquí sacan bachata, ellos dos van a competir versus. Pero bachata con bachata. Bachata con bachata, merengue con barengue, salta con tanta y ketchup con ketchup. Ok. Para eso necesito que las parejas, por favor, las parejas se separen. O sea, Julio con tu pareja. Háganse más para acá. A ver si vamos a hacer como una media luna, por favor. La mujer al frente. La mujer al frente porque las mujeres son las que van decidiendo hasta ahorita. Aquí, aquí. No, 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 ellos, ellos, ellos. Julio busqué un pareja. Ahí va entre Epe. Julio, ahí va entre Epe. ¿Qué pasa? Es que no es trío. Vos aquí, bichas, vos vas aquí. Ahí está. Como cuesta, vay. Cuando uno los quería desunir, no se unían. Ahora que los quiere unir uno porque le toca, ahí quieren desunirse. Ay, no. ¿Quién los entiende? Porque están muy juntos también ustedes, parejen como que están. Pero, Castaleya se ve en la fila, vos, ahí atrás, vos. Más para... Un pasito atrás. Ahí, ahí, ahí. Vaya. Supuestamente había soñado que esta era tu noche, vos. Tú, una hecha salada, hija. Vaya. Vaya, ya no, ya, 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 ya. Vaya. Ahora vamos a comenzar. Vos fuiste la última. Hoy vamos a comenzar de este lado. Ah, no, ahí habíamos comenzado. Vaya. Hoy vamos a comenzar de este lado. No lo voy a abrir todavía. Porque ella tenía que ir allá, porque allá afuera. La última. Ah, es cierto, vos tenías que ir allá. Ajá. Pero, pero... La angia aquí. Ah, hay que ser desordenadas las paredes. No importa, de todo modo, aquí es la suerte. Aquí es la suerte. No lo abran todavía. No lo abran todavía. No lo abran todavía. No lo abran, Miguel. No lo abran todavía. Suerte, suerte. Voy a repetir. No lo vayas a abrir todavía. Ok. A la camina también, porque ella va a tomar. Aquí va a sobrar papel. No. Tenía doce. Aquí hay tres más y aquí solo faltan dos parejas. Al menos que aquí no haya agarrado nada. No lo abran, no lo abran. Vaya, aquí me sobra un papelito, entonces no sé qué onda. Ah, no. No. Vale, ahí vamos a ver, porque si no agarramos el otro que está en el mismo. Pero entonces hay uno más, hay un ritmo más. Seis, seis, doce, clavales, tío. Pero aquí hay trece. O sea, aquí es la ficha donde lo metieron. Ah, no. Fraude, viejo. Vale, espere, voy a abrir primero el que está aquí. No le voy a decir a nadie. Y después de ser un errorcito por ahí, este sería el que completa el error. ¿Te lo abro? No. O sea, metida, como siempre. No, es que esto no tiene que ver nada con las parejas. ¿Qué es el ritmo de los hombres? No, pero es un ritmo de madre. Imaginé que dice aquí, y lo dice, ve. Ajá. Vaya, ajá. Entonces yo tengo aquí un ritmo que si sale un error por ahí, este sería el que complementa. Ok, vaya. Haz la cuenta de tres, por favor. Dese vuelta a la mujer. Y para que esté viendo a su hombre. Y entre ustedes, entre ustedes, vean qué ritmo les tocó. Y cuando yo les diga, voy a empezar a llamar las parejas que se van a formar. Permítame. Todavía no lo hablan. Yo creo que a esta altura ya necesitamos a los jueces, por favor, para ahí. Porque así como se vayan formando las parejas, ustedes los van a ir anotando. Jocelyn, tía Lidia y Emilia. Tomen posesión, por favor, de su banco o banca, porque las parejas de ustedes las van a ir anotando. ¿Dice el género por aquí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En género y chico. Vale. Vaya. Sí, claro, hija. Ok, vaya. Entonces lo que van a hacer ustedes es, cuando yo llame, por ejemplo, me sale por ahí bachata. Y va a pasar la Angie con Julio y la cátedra y con el Chele. Ustedes van a poner Angie, Julio y Chele y no sé quién. Género, bachata. Hasta ahí van a llegar ahorita. Y van a llenar todas estas partes de acá. Y esto va a ser ya para la competición. Ok. La primera columna, primera y segunda columna, hasta donde dice género, es lo que van a llenar. Nombres de los competidores y el género que les tocó bailar. Luego, vemos qué pasa. Ok. Vaya, entonces supongo que cada quien habló con su pareja predilecta. La que eligió el destino y la que algunos eligieron porque querían. ¿Cómo, cómo? Nombre, por ejemplo, aquí va a poner Julio y Angie, aquí. Y luego en la otra línea de abajo, en la otra pareja que le toque competir contra ellos. Por ejemplo, Katherine y Chele. Aquí arriba una pareja y en la tercera línea la siguiente pareja. El género aquí, si toca bachata, aquí bachata. Solo esta parte de aquí van a llenar. Ok, listos.